Hola chicos, ¿cómo les va? Acá el profesor Iván. Bueno, hoy vamos a ver surrealismo. El surrealismo es una corriente artística y literaria de principios del siglo XX, más o menos, en el año XX, que lo que hacía es mostrar los sueños, las fantasías, los deseos más íntimos de las personas. Los cuadros tienen un realismo mágico, o sea, hay cosas incongruentes, cosas que no tienen que ver con la realidad. De alguna manera crean algo fantástico dentro de la historia del arte. Como les decía, fue un movimiento que primero empezó en la literatura, lo pasaba a la pintura y después al cine. Hay muchas películas surrealistas, especialmente directores como Luis Buñuel, si quieren ver. ¿Y qué sería el surrealismo? Es, de alguna manera, cuando algo se vuelve mágico y raro. Que nuestro inconsciente le gusta, de alguna manera, lo que está viendo, pero entiende que es algo fantástico, fantasioso, ¿sí? Que tiene que ver con cosas íntimas nuestras, con los recuerdos, deseos. Todo eso fue sacado, de alguna manera, de la teoría de Sigmund Freud, que fue el primer psicólogo, el creador del psicoanálisis, que en ese momento lo que apareció fue el inconsciente. Hasta ese momento la gente no sabía que había inconsciente, ¿sí? Y que en el inconsciente se encontraban los deseos más profundos de una persona, ¿sí? Bueno, y con eso los surrealistas, que eran un grupo de montones de artistas, empezaron a hacer obras, ¿sí? Los más conocidos son Dalí, que vamos a ver ahora, Max Ernst, Luis Buñuel, Yves Tanguy, Max Ernst, vamos a decir, Joan Miró, hay un montón, ¿sí? Y bueno, pasemos a ver un poco las obras. Esta es una obra de René Marit, ah, falta Marit, René Marit, que lo que hace es, de alguna manera, dibujar él está pintando lo que ve en esa ventana, pero al mismo tiempo lo que ve en esa ventana sigue al cuadro, ¿sí? Aparece en el cuadro. Es como si hubiera una correlación. Nosotros miramos esto y decís, es algo totalmente fantástico, mágico, ¿no? Paso a otro. Bueno, este es Max Ernst, que este es más oscuro, por ahí tiene que ver con los deseos o las profundidades, o no sé, tiene un montón de... el cielo es verde, hay un personaje que está hecho de plantas, hay animales escondidos, ¿sí? Puede ser un recuerdo, un sueño, también juega mucho con los sueños, ¿sí? Y bueno, y por último, tenemos a Salvador Dalí, que es el más conocido, y a mi gusto es el que mejor pinta de todos ellos. Este cuadro se llama la persistencia de la memoria y es como un lugar, aunque no sé dónde está, donde los recuerdos y... los relojes, el tiempo, es blando, se va estirando, ¿sí? por eso los relojes se derriten. Si ustedes ven, los surrealistas lo que tienen también es mucho detalle, acá hay hormigas, y también los cuadros son bastante enigmáticos, no sabes qué quieren decir en el fondo, porque es algo muy profundo, ¿sí? Pero están muy bien vistos. Y acá les dejo otro Dalí, que él jugaba bastante con las formas, y con esa cosa de la percepción de encontrar formas dentro de las formas. Acá ahí, si ustedes ven, es una especie de tapa de baño, ¿sí? Que forma una cara, ¿sí? Pero al mismo tiempo, si se fijan bien, toda la cosa esta que hay acá, forma un perro. ¿Ven la cara del perro? ¿Sí? Hay personajes, hay mundos mágicos, cosas que no existirían en la realidad. Bueno, y nuestro trabajo consta en hacer un collage surrealista. No les voy a pedir que dibujen, sino que agarren revistas, todas las que quieran, y armen con eso un mundo mágico que no exista o lo que ustedes quieran. Acá les voy a mostrar un ejemplo. Yo lo hice con el Photoshop, pero es lo mismo que lo hubiera hecho recortando y pegando, ¿sí? Acá lo que hice es tomé una foto de una par de ladrillos le agregué un fondo de pintura le hice un árbol que tiene adentro en su cabeza personas y personajes que son más grandes para que ustedes lo vean también está el reloj blando de Dalí hay una nena ahí adentro un planeta ¿sí? hay dibujos dentro de los dibujos le agregue el bus y algo más psicodélico que se evita relojes pliegues como que se salió un poco el cuadro hay un chorro abajo que se cae como que genera un chorro una nena que está como rompiendo el cuadro y abajo hay cielo ¿ven? esto sería un collage surrealista bueno espero que les guste este trabajo haganlo con revistas hasta luego